Me encantaría comenzar el video hablando directamente del tema, pero si no aclaro estas dos cosas antes, me puede caer una enorme olea de hate. La primera, más allá de este personaje, leyenda, jugador, como lo quieran decir, yo he visto algo más. He visto el cambio que está logrando generar, por eso primero tengo que hablarte de la comunidad y de la saga Souls antes de presentártelo. De esta forma se puede entender mejor la idea de lo que quiero dar a entender en el video. Ahora, si vos solo estás interesado en Let Me Solo Hair y sientes que todo lo otro es solo para alargar el video, acá te dejo el minuto exacto donde arranca todo sobre él. Y lo segundo, durante todo el video me voy a estar refiriendo solo a una parte específica de la comunidad de la saga Souls o de los juegos de From Software, que seguramente no es ni la mitad de esta, pero como joden mucho, hacen mucho ruido. Sé que la comunidad está repleta de gente buena onda. Habiendo aclarado todo eso, suscríbete, déjame un me gusta, soy Alan de Play2Talk y comenzamos. ¿Quién no ha presenciado o vivido en carne propia el asqueroso elitismo de un jugador de la comunidad Souls? Por si vives en un tupper y no sabes a qué mierda me estoy refiriendo, este videojuego cuenta con una dificultad que algunas veces rosa lo injusto, por lo que en su momento es cierto que daba cierto mérito pasarlo. Sin embargo, alrededor de todo esto se fue formando una comunidad elitista de lo más tóxica, hasta el punto que ellos se creían con el poder de decidir quién y cómo se debe jugar este videojuego. Caso contrario que no siguiera sus caprichos, te llegaba una oleada de insultos y lloriqueos acusándote de que la forma en que estás jugando no es la correcta y estás desaprovechando la experiencia Souls. Seguramente los has visto peleando en alguna red social, afirmando que ellos son verdaderos jugadores porque pudieron pasarse el juego haciendo el saludo al Soul con un palo en el culo o algo así. Todo aquel que no jugara Dark Souls no podía ser un gamer, y si lo jugabas deberías hacerlos bajo su propio criterio. Caso que no siguiera sus exigencias, te tachaban de casual. Acá es cuando dices, bueno, pero si no te les acercas no pasa nada, y yo te digo, mis huevos. Estos erargúmenos parecían que tenían demasiado tiempo libre y se la pasaban buscando publicaciones o videos para estar jodiendo todo el puto día. Subías un video peleando con algún jefe, y te llegaban los pesaditos a decir que eras un casual, un cobarde, porque esa arma está rota, y para vivir la verdadera experiencia debes usar un palo, pero ellos al ser tan buenos solo se lo pasan a mano limpia. Subías una foto después de haber matado algo, y aparecía uno diciendo que sos un manco y te dedicas a jugar otra cosa, porque para sentir la experiencia deberías pasar todo el boss sin recibir un solo golpe, y todo un montón de pelotudeces. Ibas a un foro o grupo, preguntas por un consejo, build, jefe, y obviamente aparecían diciendo que las guías o buscar ayuda demostraban lo caso del que sos, que deberías practicar y probar por tú mismo sin ayuda, estás arruinando toda la experiencia solo, de verdad, levantabas una piedra y tenías a los pelotudos esto diciendo que como mierda tenías que jugar. Y ni se te ocurra invocar una ayuda para algún boss, o jugar con un mago, porque literal hasta son capaces de doxearte. Hablando de eso, este video podré terminar con un doxeo mío. Mierda. Ahora, imagina que te compras un Dark Soul, decides probarlo, te gusta, te la estás pasando bien, es difícil, y querés consultar sobre una duda. Vas a un grupo de Dark Soul, preguntas, y de repente te lleven insultos que solo tratan de destruir tu autoestima, te tildan de manco, se burlan de vos, luego te sermonean, en el proceso te dejan en claro que ellos son superiores, y les debes respeto que se merecen, te doxean, te dan tres tiros, y luego te mean. Ah, qué hermosa experiencia. Este grupo elitista, terminó reduciendo toda su toxicidad, en dos palabras. Git. Good. Traducido sería algo como, sé bueno, o mejora. Básicamente, ¿querés una recomendación de Buil? Git. Good. ¿No puedes pasar ese jefe? Git. Good. ¿Quieres saber algo del lore, porque no tienes ganas de andarle leyendo todos los putos ítems del juego? Git. ¿Te dieron una puñalada, y necesitas que alguien llame a una ambulancia, porque te desangras? Git. Sin embargo, se lanza Elden Ring, una nueva camada de jugadores se encaminan a jugar, y resulta ser el primer Soul para muchas personas. La toxicidad de los elitistas está lista para aventársela a cualquiera que no juegue según sus expectativas. Pero una figura se levantaría para oponerse a todo este comportamiento. Esta figura sería conocida como, Let me solo her. Traducido sería, déjame solo con ella. En la pelea contra el jefe más difícil de Elden Ring, llamada Malena, la espada de Miquela, resulta ser la perdición para muchos jugadores, debido a su patrón tan agresivo, rápido, y sumado que cada vez que te daña, se cura. Los Souls cuentan con un sistema de invocación, para justamente invocar a uno o dos jugadores en tiempo real, y así te ayudan a superar jefes, cosa de la más aborrecida por los elitistas, y acá es donde nace la leyenda. Este jugador, Let me solo her, si tienes la fortuna de invocarlo, él se encargará de pelear solo contra el boss más difícil, sin recibir un solo golpe de este, por lo que tú solo debes sentarte, y limitarte a observar el combate. Podrás reconocerlo debido a que su personaje consta de dos katanas, un jarrón en la cabeza, y nada más. Así es, enfrenta al enemigo más poderoso, literalmente en bolas. Al no contar con un multijugador masivo, o tratarse de la hazaña de algún streamer o creador de contenido, hace que sea tan increíble el reconocimiento que ha ganado, porque eso quiere decir que su leyenda fue forjado por el boca a boca, o en este caso, post a post. Ya que el primer registro de su leyenda comenzaría el lunes 11 de abril, en el subreddit de Elden Ring, donde un jugador le dedicaría un post agradeciéndole por ayudar a pasar a Malena. Al principio no tendría tanta repercusión, pero cada vez irían creando más, comentando de otros que fueron ayudados por el mismo Nick, con una misma build. Todo sorprendido que no haya sido dañado ni una sola vez, así hasta que se terminaría volviendo un fenómeno dentro de la comunidad. Su reconocimiento fue tanto que el portal de videojuegos IGN lograría entrevistar al jugador de detrás. Entre la entrevista hay dos respuestas que quiero destacar. La primera sería ¿Por qué eligió a Malena de todos los bosses? Y su respuesta fue Todos sus ataques tienen mucha gracia y es implacable como una jefe. Su infame baile Waterfall es considerado el movimiento más difícil de esquivar de cualquier jefe de From Software hasta la fecha. Así que decidí probarlo a los demás, que no era imposible. Y la segunda que me parece más importante es su decisión de no llevar armadura a lo que su respuesta fue ¿Para qué usar armadura si no planeas ser tocado para nada? Y es esa respuesta que para mí marca una gran diferencia, ya que está bien sentirte orgulloso o compartir tus logros. Terminar un sol con ciertas condiciones autoimpuestas es un mérito del cual está bien sentirse orgulloso y presumirlo también. El problema es cuando usas ese mérito para alimentar un ego el cual lo utilizas para desmeritar a otros o arruinar la experiencia solo para engrandecer tu figura. Y Lead Me Solo Hair es toda esa habilidad, esa perseverancia de la cual tanto hablan los elitistas, pero usado por primera vez a gran escala de una manera diferente. Toda esa práctica y habilidad vemos cómo la utiliza para ayudar a otros jugadores que pasan por momentos difíciles. Incluso llegó a disculparse, como mencionó en la entrevista, que más o menos dijo esto. A veces el lag entre el anfitrión y yo es demasiado y muero instantáneamente o pierdo el ritmo crucial para escribir el baile de Malenia. Me gustaría expresar mis disculpas a aquellos quienes les he fallado. Lead Me Solo Hair vendría a ser la antítesis del gitgut, ya que los jugadores nuevos que se adentraban en la saga se veían abrumados por los ataques de esta gente y entre todos siempre había uno que puede caer bajo la presión y cedía las condiciones elitistas, consiguiendo así en el proceso la aceptación y ganando su lugar entre ellos para ahora agredir al novato de turno. De esta forma crecería más y más esa ponzoña en la comunidad. Pero este héroe del jarrón, ya sea por fama, inspiración o simplemente gusto, ha logrado que aparezcan imitadores de otros jefes del título, tratando obviamente de replicar sus hazañas, lo que provoca que los jugadores nuevos terminan recibiendo ayuda, mostrando y creando una cara de la comunidad que antes se veía opacada. Sin embargo, ahora tiene un representante. Mientras los elitistas se paran detrás de la bandera del gitgut, ahora los jugadores nuevos, junto a aquellos que no ven nada malo en extenderle una mano a otros, pueden pararse y ser representados por la figura de Let Me Solo Hair. Y acá es donde para mí hace que este jugador sea tan importante, porque su pisada fue tan fuerte que podía terminar creando un gran cambio significativo para esta comunidad. Su hazaña no queda solo en ayudar a otros enfrentando un boss sin recibir daño, sino que podría crear un movimiento que pueda hacerle frente a esta parte de la comunidad que está dañando la imagen de toda esta misma. Y en caso de que no lo logre, puedo decir que fue muy placentero ver a llorar a tantos elitistas de la comunidad solo. Realmente lo disfruté, no lo voy a negar. Este dato no lo tiré antes, simplemente para mantener el misticismo de la leyenda. Pero el jugador Lit Me Solo Hair ya reveló su identidad y tiene un canal llamado Clean Su Boy, donde para la fecha, que se graba este video, ha resubido su stream donde llama a todo Malena mil veces. Y estos datos no los pude confirmar al 100%, por eso los dejo como rumores, que no me sorprendería que fueran real, pero por lo visto juega con mouse y teclado, y antes de perfeccionar su técnica, este sería derrotado por Malena unas 242 veces, viendo que ahora le hizo el culo unas mil, creo que ya se vengó bastante bien. Pero como dije, estos dos datos los dejo como rumor. Lo que no es rumor es los incontables memes que le han hecho fanart y hasta figuras. Definitivamente una nueva leyenda que ha golpeado las redes, como en su día fue Leroy Jenkins. Sé que todos los creadores de contenido siempre les decimos lo mismo, pero en este video de verdad me gustaría su comentario sobre el tema, ya que quiero ver cuál es su postura ante todo esto. Y de plus, si me dejan el me gusta, estaría bueno. Suscríbanse y activan la campana para más contenido, pueden seguirme en Instagram, el cual es playtotalk-bajo, y luego de todo eso, compartir el video y el canal para llegar a más gente. Les ha hablado Alan de Playtotalk, y les deseo un buenos días, buenas tardes o buenas noches.